Este coche moderno es como un organismo vivo. 15 vehículos futuristas que no creerás que ya existen. Bienvenido a una nueva aventura, mi supergenio. En esta era de grandes innovaciones tecnológicas, los coches del futuro ya están cerca de ser los del presente. Desde un vehículo capaz de cargar su batería eléctrica en 5 minutos hasta un verdadero carro volador, parece que los vehículos de ciencia ficción muy pronto llegarán a los talleres automotrices. 15 NIO EP9 Se trata del coche eléctrico más rápido del mundo. Presentado en 2016 por la marca china homónima, el NIO EP9 es una verdadera maravilla de la ingeniería. Con un motor eléctrico que alcanza los impresionantes 1.360 caballos y un par motor de 6.334 newtons metro, este vehículo te dejará sin aliento. Espero que estés listo para sentir la adrenalina, pues el NIO EP9 es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 2,7 segundos. Una auténtica bestia de la velocidad. Pero, ¿te gustaría saber cuál es su velocidad máxima? Esta máquina puede alcanzar los 313 kilómetros por hora, convirtiéndose en un verdadero rayo sobre ruedas. Además, su autonomía es impresionante, con una capacidad de recorrer hasta 427 kilómetros con una sola carga de tan solo 45 minutos. Sin embargo, tanta potencia y tecnología tiene un precio. El NIO EP9 no está al alcance de todos, ya que su valor asciende a los 1,2 millones de dólares. Pero si eres un verdadero apasionado de los coches de alto rendimiento, este es sin duda el vehículo de tus sueños. 14. PAL V Liberty Este coche ha llegado al mercado para hacer de la ciencia ficción una realidad, como sacado directamente de un juego de consola. Pero este no es un auto común y corriente, ya que puede volar. Imagina tener la libertad de conducir por carretera y luego, con solo presionar un botón, elevarte por los cielos. Gracias a las hélices integradas en este increíble vehículo, podrás disfrutar de la experiencia de volar sin restricciones. Eso sí, para pilotar el PAL V Liberty en el aire, necesitarás una licencia para helicópteros. Ahora, hablemos de otras de sus características fascinantes. El PAL V Liberty cuenta con dos modos, el de carretera y el modo avión. En el modo terrestre podremos alcanzar una velocidad de hasta 100 kilómetros por hora, lo cual nos permite disfrutar de una conducción ágil y emocionante. Pero si preferimos elevarnos por los aires, podemos activar el modo avión y volar a una velocidad de hasta 180 kilómetros por hora, alcanzando alturas de hasta 3.500 metros. Una experiencia única que te hará sentir como todo un agente secreto. Además, el PAL V Liberty también cuenta con una autonomía impresionante. En modo terrestre podemos recorrer hasta 1.300 kilómetros, lo que nos brinda la posibilidad de realizar largos viajes sin preocupaciones. Y en modo avión, la autonomía es de 500 kilómetros, suficiente para explorar nuevos horizontes. Si estás pensando en comprarte este increíble coche volador, asegúrate de tener unos 500.000 euros en tu cuenta. 13. Porsche Taycan Mission E. Este precioso vehículo es el punto de partida de Porsche en cuanto a los carros eléctricos. Un diseño de vanguardia con la última tecnología aplicada. Aunque mantiene las mismas líneas que la mayoría de sus coches actuales, este nuevo Porsche cuenta con un diseño deportivo bastante futurista, similar al del Tesla Roadster, al tratarse de un coche exclusivamente eléctrico. En lo que tiene que ver con sus características, nos encontramos con un vehículo que es capaz de alcanzar los 100 kilómetros por hora en solo 3,5 segundos gracias a los 600 caballos del motor. De la velocidad máxima y la autonomía poco se sabe actualmente, pero lo que sí se sabe con seguridad es que será capaz de llegar a los 400 kilómetros de autonomía con una única carga de apenas 15 minutos. 12. Aeromóvil Continuamos con los coches voladores, y en este caso le toca el turno al Aeromóvil, una marca que presentó el primer modelo de coche volador en 2015. El vehículo con el mismo nombre aún no ha sido puesto a la venta, pero puede reservarse en la página oficial homónima por la módica cantidad de 1,6 millones de dólares. Casi nada, ¿no? Pero a diferencia del modelo de Paul V, que vimos anteriormente, no se trata de un coche helicóptero, sino más bien de un vehículo planeador muy similar a los conceptos mostrados años atrás en películas futuristas. Sus novedades, cuerpo fabricado íntegramente en fibra de carbono y velocidad máxima en carretera de 160 kilómetros por hora, con una aceleración de 0 a 100 de 10 segundos. Además, dispone de un sistema de alas plegables que permite planear el vehículo durante algo más de 750 kilómetros por carretera con un solo depósito. Pero hey, no todo es color de rosas. Lo malo de este coche es que su largo supera los 8 metros, razón por la cual no será pilotable en una carretera convencional. 11. Hennigsegg Reguera. Este deportivo del futuro fue presentado en 2015 por la marca suiza Reguera, y casi 10 años después sigue siendo, a día de hoy, uno de los modelos más sorprendentes, sobre todo por velocidad. Si bien es cierto que su diseño es muy parecido al de los deportivos actuales de marcas populares como Ferrari o Lamborghini, su potencia y seguramente el precio lo hace en un coche único. Tal es así que solo han sido fabricadas 80 unidades en todo el mundo. Más de 1.800 caballos con un motor híbrido basado en tres motores eléctricos de 520 kilowatts, en conjunción con un motor de combustión V8 de doble turbo, es lo que conforma el interior del coche. A menos de 50 kilómetros por hora, los motores eléctricos entran en funcionamiento, hasta una autonomía de 35 kilómetros en conducción urbana. Pero el rendimiento del Reguera es lo que más sorprende, pues dispone de una velocidad máxima de 471 kilómetros por hora con una aceleración de 0 a 100 en 2,8 segundos, proclamándose el coche más rápido del mundo. Y sí, ya lo sé, seguramente estás impaciente por conocer el precio de este hermoso modelo, pues nada menos que 2 millones y medio de dólares. 10. Ariel Atom 4. Sí, ya sé lo que debes estar pensando. Y no, no tiene nada que ver con los procesadores de Intel, sino más bien con la Fórmula 1. Según los especialistas, se trata del coche de carreras del pueblo, al ser un vehículo con diseño de Fórmula 1 y prestaciones de deportivo. Así que si quieres sentirte como Lewis Hamilton, este es el carro ideal para ti. El diseño original fue lanzado en 2010, y tras varias actualizaciones, el Ariel Atom 4 fue lanzado de forma oficial apenas durante la segunda mitad del año 2023. Las prestaciones, lejos de ser las de un coche de carreras, son muy similares a las de un Ford Mustang. Dispone de un motor de 320 caballos VTEC Turbo 2.0 Honda, que es capaz de llegar de 0 a 100 en unos 3 segundos, hasta una velocidad máxima de 261 kilómetros por hora. Además, la autonomía de este es muy cercana a los 500 kilómetros, y su carrocería está hecha íntegramente en fibra de carbono para aligerar peso. Lo malo es que solo puede conducirse dentro de un circuito cerrado, pero al menos podemos adquirirlo por unos 45 mil euros. 9. Supersonic Car. Todavía no ha sido lanzado al mercado, pero ya puede reservarse para dar pie al proyecto del que se supone que será el coche más rápido del mundo. Y no es de extrañar con ese peculiar aspecto, el cual se asemeja a un enorme cohete. Durante el 2019, el Bloodhound entró en la fase de producción final, y será capaz de alcanzar una velocidad de nada más y nada menos que 1.600 kilómetros por hora a través de un motor híbrido a propulsión. Poco se sabe de sus prestaciones a día de hoy, pero lo que sí sabemos con certeza es que podrá alcanzar los 320 kilómetros por hora en menos de 8 segundos gracias a su turbina EJ-200, la misma que utiliza el Eurofighter, uno de los aviones a propulsión más rápidos del mundo. Sí, nada menos que un avión, con hasta 10 toneladas de empuje y un cohete integrado en la parte trasera del vehículo, con 12,5 toneladas de empuje. 8. Hyundai Nexo Pasemos un momento de los coches deportivos y estrafalarios y exploremos más a otros vehículos un poco más asequibles para el público general. Se trata del Nexo de Hyundai, un carro que destaca por ser uno de los primeros coches de hidrógeno comerciales cuya única emisión a través del tubo de escape es agua en estado gaseoso. Y no solo eso, sino que además es capaz de purificar el aire necesario para hacer funcionar la pila de hidrógeno que incorpora. Respecto a sus características, el Hyundai Nexo cuenta con un motor eléctrico que junto a la batería y a la pila de hidrógeno suma un total de 255 kilowatts. La aceleración del Nexo, de 0 a 100, es de 9,2 segundos y dispone de una velocidad máxima de 179 kilómetros por hora. La autonomía, según datos proporcionados por Hyundai, alcanza los 700 kilómetros, bastante similar a los coches de combustión actuales, con 666 kilómetros de autonomía con una única recarga de 5 minutos. Y aunque sigue siendo bastante elevado, su precio es quizás uno de los más asequibles en esta lista, pues parte de los 69 mil dólares. 7. Byton M-Byte Ahora es momento de viajar a China para conocer un vehículo cuyo atractivo futurista no está en su velocidad, ni en su coraza, sino en su interior. Se trata del M-Byte, presentado por Byton. Este es todo un SUV eléctrico futurista, cuya característica principal, más allá de las prestaciones técnicas del vehículo, era la gigantesca pantalla curva que integraba en el salpicadero, además de las pantallas integradas en el volante y la parte correspondiente a la palanca de cambio y freno de mano. Hablamos de un panel que supera las 48 pulgadas, algo hasta la fecha nunca visto en un coche. En cuanto a las prestaciones del Byton M-Byte, la compañía ha asegurado que vendrá en dos versiones, con batería de 71 y 95 kilowatts hora, con una autonomía de 400 kilómetros para el modelo más básico y 520 kilómetros para el modelo con mayor batería. No se han dado datos relativos a la velocidad o la aceleración de su motor, pero sí se sabe que vendrá con un nivel 4 de autonomía en términos de autoconducción. El precio, en torno a los 40 mil dólares. 6. Night Vision R Emplear tecnologías del futuro no implica negarse a mirar el pasado en cuanto al diseño, y el Night Vision R es una buena muestra de ello. Es modernidad combinada con los clásicos. Cuenta con tecnología híbrida y fibra de carbono a Tuttiplén, pero un diseño que a muchos nos recuerda al Shelby Cobra de los años 60 y 70. Además, tiene apenas unos 900 kilos de peso, cifra bastante baja como para ser un coche que muchos querríamos tener en nuestro garage. Su sistema de propulsión trasera recae en un bloque tradicional V8 de 5,2 litros, sobrealimentado, que rinde 771 caballos. Otros dos propulsores eléctricos generan 355 caballos que van directos al eje delantero. Sin embargo, el conjunto ofrece 1,125 caballos y una exclusividad que solo podrán disfrutar 500 afortunados que tengan en su bolsillo lo suficiente como para costearlo, específicamente en torno a medio millón de dólares. 5. Lucid Air. Este Lucid Air no solo es el coche más real y el que antes veremos en nuestras carreteras, sino que también es el que muchos dicen que va a dejar a Tesla llorando. Se trata de un coche con cuatro versiones, que puede llegar a tener 1,080 caballos de potencia y una autonomía de 830 kilómetros. Pero esto no es lo mejor. Alucinarás cuando veas que su costo de partida está en torno a los 70 mil dólares, un precio casi regalado, teniendo en cuenta todas sus virtudes. Entre ellas, su sistema de batería permite recargar 480 kilómetros de autonomía en apenas 20 minutos. Es capaz de alcanzar los 270 kilómetros por hora y hacer el 0 a 100 en solo 2,5 segundos. ¿Crees que podrías manejar tanta velocidad? 4. Delash D12. Delash es una marca francesa de automoción que lleva más de medio siglo olvidada, pero ahora renace con un diseño futurista, el Delash D12, un vehículo con muchos rasgos de Fórmula 1 y los genes de competición que ya tuvo en su origen, pues llegó a ganar las 500 millas de Indianápolis. El D12 cuenta con un motor V12 de 7,6 litros que pasa los 1.000 caballos de potencia, y su versión GT tiene un motor eléctrico de 112 caballos que sumados a los del motor de combustión arroja la cifra de 1.115 caballos. Capaz de alcanzar los 100 kilómetros por hora en 2 segundos y medio. El propio Jax Villeneuve, piloto campeón de la Fórmula 1, está participando activamente en su desarrollo. 3. Cyrus LP1200. En Noruega, la empresa Cyrus Engineering prefiere tener un punto de partida en vez de idear un coche desde cero. Y como no son para nada tontos, han elegido hacer un superdeportivo sobre la ya deportiva base de un Lamborghini Huracán y sus 610 caballos. Pero el truco para doblar la potencia de su V10 de 5,2 litros reside en meterle dos turbos, una nueva centralita y un sistema de escape de titanio, entre otras chucherías. Ni hidrógeno, ni electricidad, ni hibridaciones raras. Gasolina por un tubo, a la vieja usanza. Este coche, que muchos destinarán a competir en GT, tendrá una tirada de 24 unidades y la mitad de ellos se podrá conducir por cualquier carretera pública. Mientras tanto, la otra mitad será exclusivamente para disfrutar en circuito, sin verificación para circular fuera de él. 2. Hyperion XP1. En California, en el condado de Orange, Estados Unidos, se cuece a fuego lento el que parece ser el coche de hidrógeno más rápido del momento. Algunas cifras son oficiales, otras son pura especulación. Pero lo cierto es que esta increíble máquina estará a la venta más pronto de lo que imaginamos. Específicamente, 300 unidades capaces de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,2 segundos y alcanzar los 356 kilómetros por hora. Y aunque las cifras de potencia son las que no se han publicado de manera oficial, mientras tanto, nos dicen que no bajará de los 900 caballos y otros aseguran que podría llegar a los 2.000. En cualquier caso, impulsado por una pila de combustible de hidrógeno, la tecnología espacial y materiales de última generación provocan que apenas sobrepase los 1.100 kilos de peso y tenga una autonomía de 1.635 kilómetros. Algo totalmente increíble. También se habla de tiempos de recarga de poco más de 5 minutos. Es que no te dará ni tiempo de ir al baño. En cuanto a su diseño, desde luego, es arrebatador y estamos deseando que este proyecto se haga realidad, aún sin saber el precio final. 1. Carro volador Los autos voladores parecen estar cada vez más cerca. Lo que alguna vez fue solo un tópico de las películas de ciencia ficción, hoy ya es una realidad. Y es que el modelo Air Car, creado por la empresa Claim Vision, realizó el primer vuelo en la historia entre dos ciudades de Eslovaquia. En este video publicado por la empresa en su canal de YouTube, se puede apreciar cómo el vehículo despega del aeropuerto internacional de Nitra, la cuarta ciudad más grande de Eslovaquia, y se dirige a Bratislava, la capital del país. Según Claim Vision, el auto volador cubrió los 100 kilómetros que separan ambas ciudades en 35 minutos y completó su aterrizaje número 142. Una vez en tierra, el vehículo plegó automáticamente sus alas y se convirtió en un estilizado deportivo en menos de 3 minutos. Luego salió rodando del aeropuerto. Eso sí que es estilo. ¿Con cuál de todos estos vehículos te gustaría salir a dar un paseo? Comenta abajo. Hey, recuerda también dejar tu opinión acerca de este video en la caja de comentarios. Sabes que amo leerlos. Espero que este video te haya encantado. No olvides dejar tu hermoso pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para saber cuándo subo un nuevo video. Te espero en una nueva aventura. Adiós. Gracias. 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 Gracias.